Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone, y bueno, hoy os traigo un macete de mago. ¿Recordáis aquel vídeo que os traje en el que Reno me troleó tanto que acabé perdiendo la partida? Pues gracias a ese vídeo se me ocurrió una idea bastante loca y divertida, y es que pensé, joder, y si después de jugar esto, podrías de alguna forma cambiar el poder de héroe para que no sea algo tan troll, ¿no? O sea, algo que pueda salirte bien o salirte mal, como pasó en ese vídeo, y realmente puedes, tío. Puedes gracias a la misión de mago, la misión de salvadores de Uldum, ya que si tú juegas esto y después completas la misión con algún que otro hechizo que tenemos, que llevamos bastantes hechizos, podrías cambiar ese poder de héroe tan random a uno random, pero un poquito más controlado, ¿no? Ya que, joder, si completas esto, obtendrás un hechizo aleatorio que cueste dos menos, pero tú decides si lo juegas o no, ¿no? Digamos que es como una especie de poder de héroe mejorado de valor, ¿no? Es aleatorio, pero bueno, tú decides, ¿no? No te lo castea esto en plan loco, jajaja. Ya que si tú tienes la mesa y, yo qué sé, pues vas por delante en la partida y te juega un vacío a avisarlo o lo que sea, pues evidentemente esto te está jodiendo bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, se me ocurrió esta idea bastante loca y diferente y me monté este mazo de mago misión con reno y esto es lo que se ha quedado, gente. Al principio lo testé también con la carta esta de 2 de maná, el aventurero en misión que te genera monedas. Lo que pasa es que, o sea, sí, te ayuda a completar la misión antes, pero tampoco es que, o sea, ya llevas tú bastantes hechizos de coste reducido, como el rayo de escarcha, el aliento arcano que te genera más hechizos, esto también te genera otro hechizo, en los misterios antiguos que te roba otro hechizo y encima cuesta cero, o sea, digamos que ya con todos estos hechizos que tienes es bastante factible completar la misión relativamente pronto, pero lo que tú quieres es completarla después de jugar esto. Así que, bueno, obviamente se tienen que dar circunstancias, ¿no? De que justo tengas esto y luego después la completes, pero bueno, esa sería un poco la idea en lo que me he querido basar, así que a ver si en alguna partida lo podemos hacer, ¿no? Jugar esto y después ya completar la misión para, pues, obtener el poder de héroe mejorado. Y poco más, gente, el resto está un poco basado en dragones, al estraza un poquito, pues, para, pensando en reducir la salud del rival y luego, pues, tirar alguna pyroexplosión combinando con la taumaturga, o sea, montar como una especie de otecano, tirando igual pyroexplosión y bola de fuego o algo así. Maligos porque es muy bueno, te puede dar una carta cheta del set básico, sí, del set básico. Te puede dar fogonazos, te puede congelar la mesa por un maná, polimorfia por un maná, en fin, esto es buenísimo. Y luego, pues, ciertas cartas de misión como el general de los cielos crack y la exploradora en misión, ¿no? Luego esto también porque llevamos dragones y al principio no llevaba doble barrera, pero luego la metí porque necesitaba más supervivencia al deck y quité los aventureros y también metí ciliax para generar un poquito más de sanación y tal. Así que nada, gente, esto es lo que os traigo. Espero que os mole, la verdad es que yo, pues, bueno, intento de vez en cuando darle un poquito al coco para... Para traeros cosas diferentes, o sea, no para... A ver, si veo algo interesante y distinto en el Twitter de Agirum o en... O en Herpon o tal, o en páginas y tal, y justo igual no lo ha traído nadie, pues os lo traigo. Pero... Si no veo nada así diferente y tengo alguna idea, intento traeroslo. Así que nada, se quedará bastante flipado nuestro rival. Vale, Pyro Explosión al Estraza. Esto no lo quieres, evidentemente quieres la Exploradora. La Exploradora, pues, para ir robando cartas. Pero bueno, supongo que será un sacerdote así en plan de... Será un sacerdote de Resurrect, ¿no? O sea, que el reno le puede hacer bastante daño, la verdad. Supongo que el reno le puede hacer daño, ¿no? Entiendo yo que sí. Vale. O igual es otro sacerdote así más de combo, tal vez, no sé. Podría ser. Vale, de primeras de Mulligan sueles querer. Exploradora en misión, porque para todos los mazos de misión es súper, súper útil y muy buena. Y luego también quieres los misterios antiguos para ir o bien limpiando mesa con el Resword de Llamas contra matchups más agresivos o bien dándote chapa para ir un poquito aguantando. Eso es lo que suelo querer. Vale. No sé si ni tan siquiera hacerle pin, por si es de misión, pero... Igual no la ha querido ni jugar, pero... Pues que se cure uno, ¿sabes? No sé. Si me juega la misión, pues obviamente no le dejaré de pinguear. Pero bueno. O sea, no sé. No creo que, ¿sabes? Sea muy relevante que se cure uno, ¿sabes? Pues bueno. Vale. No sé. No tiene pinta de ser de misión. Hay algunos que luego te la juegan después en plan surprise, motherfucker. Y no sé. O sea, muy bien, ¿sabes? Te aplaudo. Muy bien, ¿sabes? En plan me... Me has engañado, ¿sabes? Me has engañado, tío. Muy bien, muy bien. Sin más, ¿no? Vale. Albatros... No es problemático. En principio, ¿no? Barrera. Los secretos los sueles querer robar con el hechizo de dos. No sé si ni tan siquiera queremos jugar esto. O sea, lo que buscas es reno en este emparejamiento, ¿no? Eso está más que claro. Quiero generar... Quiero que me meta el menor daño posible este señor. Porque... Resguardo de llamas. Vale. Más que nada por el hecho de que... Mira, y de aquí descubrir un... Un maleficio tiene que ser muy bueno. Muy, muy bueno. En este emparejamiento. Esto es buenísimo. Buenísimo. Buenísimo porque... Porque luego se le va a resucitar esta mierda. Es buenísimo eso. Y ya si vamos robando reno, tío. Y llega un punto en el que igual me mete mucha mesa y tal. Y le podemos hacer desaparecer todos los bichos. Vale. Supongo que esto es mucho más problemático, ¿no? O sea, es mucho más problemático el 2-6 que el albatros, ¿no? El albatros nos da un poco igual, realmente. O sea... El albatros nos la suda bastante. Preferimos... Hacer esto. Hemos tenido mala suerte. Hemos robado los secretos sin más. O sea, queremos... Sobre todo, pues lo que he dicho. Robarlos con el otro. Con el hechizo de 2. Porque luego el hechizo de 2 se queda muerto. ¿Sabes? O sea, luego es un hechizo que no vale. Para nada. Ok. Vale. Bueno, armadura. Otro albatros. Y palabras prohibidas. Vale. Ok. Podemos jugar el resguardo. A ver. Realmente que mueran los albatros me importa tanto. Hombre. Tardaría un poco más en encontrar... En encontrar... En encontrar reno, ¿no? O sea, que eso es un poco lo que... Lo que me jodería un poco aquí. Porque... Claro, una vez que mete los unos unos... Luego ya empeoras... Empeoras el top deck bastante. Igual... Para luego cuando me... Para cuando... Me robe reno... No sé. Es como muy tarde, ¿no? Ah, quiero... De momento no quiero que mueran. De momento. De momento no. Voy a esperar un poco. Exploradora. Vale, vamos a jugarla. Y el otro resguardo de llamas. O sea, que los hechizos de coste 2 ya no valen para nada. Vale. ¿Qué hacemos, tío? Jugamos esto ya... Jugamos la ventisca para ralentizarlo un poquillo. O sea, a ver. Le podemos matar de OTK luego. Pero claro, yo gasto esto y luego necesitaría otro dragón, ¿eh? Para... Para... Un poquito... A ver, que resucite estos bichos es tan problemático. Por el tema de los albatros, ¿no? Es que la ventisca es como... Estoy comprando un turno, ya está. No estoy haciendo nada más. Comprar un turno. Nada más. Bueno. Vale, igual ataca cabeza directamente. No sé. Problema es eso, que... Ahora igual para encontrar reno es más complicado. Pero bueno. El 1-1. Casi. Vale. Taumaturga de nuevo. Podemos jugar ventisca. Por ejemplo. Incluso taumaturga... Taumaturga ventisca. Es un poco aquí, pues, para... Tener por lo menos algo en mesa. Luego tenemos la otra. Sí, porque luego, pues, podría igual hacer al estraza cabeza pego de 4. Y turno siguiente, pyro explosión. Más eso, si nos robamos un dragón, claro. Vale. Lo jugamos al estraza, ¿no? O sea, yo creo que... Mira, reno. Estamos a 1 de... De completar la quest. Esto, evidentemente, ahora no quiero jugarlo. Luego, tal vez, sí. Voy a jugar eso. O sea, puede que pueda matar eso. El dragón, pero... A ver, obviamente... Obviamente, si lo puede matar, pues es malo, ¿no? Pero... O sea, si yo luego pillo otro dragón... Vale, no le puedo matar, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Le puedo matar. De ninguna de las maneras. Ok, me interesa hacer esto, tío. No se le va a resucitar ninguno de estos. Ni esto. O sea, el albatros. Y los albatros y... Incluso el 1-1 ese de antes. Porque aquí... Esto es molesto. Nah, sí, sí. Vamos a jugarlo. Vale. Y ahora es cuando quieres jugar esto. O sea, quieres... Ahora sí que quieres cambiar el poder de héroe. Vale. Ha tenido suerte, ¿eh? Realmente. O sea, ha tenido suerte en el sentido de... Hostias, qué troll. Oye, pues ha matado uno. Menos es nada, ¿no? Yo qué sé. Menos es nada, tío. Vale. Le podríamos hacer... Le podríamos hacer... 16 de daño. 16. Vale. Vamos a jugar... Vamos a jugar esto. Y vamos a ya... Vamos a ya obtener el poder de héroe mejorado. Y de hecho... Jugaremos... Mira, más daño. Más burst. Es lo que quiero. De hecho, jugaré esto. Vale. Podría incluso... Matarlo con esto. Y guardarme Ciliacs. Vamos a aguantar esto. Y voy a hacer esto igual a cabeza, ¿no? Sí, porque si no me mata Ciliacs... Se muere, ¿eh? Son con esto y esto 10... 16. Se moriría. Así ya no. Vale. De acuerdo. Albatros por ahí. Vamos a ver esto. Otro resguardito. Vale. Pues vamos a... Va a jugar el Agostar aquí. Y... Y esto, que igual no se espera, ¿qué es? Vale. Bueno, no sé. De momento es una partida bastante loca, ¿no? Que es lo que yo quería. Es lo que yo quería a fin de cuentas. Una partida loca. Te haré cambiar... Sacerdotisa de la Cábala. Vale. Pero luego resucitar eso... No va a querer resucitar eso. Vale. Más Wurst. Vale. Jugamos esto, ¿no? Calengos en principio, no. No nos quedan más secretos, creo. No nos quedaban, ¿no? Creo que no. A ver. Podemos pasar, realmente. O sea... No hacemos nada. Y listo, ¿no? Quiero decir... Pues bueno. Ya que él no hace nada... Pues que él meta más bichos. Total. Vale. Se va curando. Lo único es eso, ¿no? Que se va curando, pero... Vale. Con eso le matamos... Turco de magia, ¿vale? Tuerce hechizos. Proyecto de investigación. A fatiga pierde él, ¿eh? A fatiga pierde, ¿eh? Libro de espectros, ¿no? El tuerce hechizos... Tiene... Tiene más... Tiene más despertares de Galakrón, ¿eh? Probablemente. Así que eso no puede ser igual útil. Para luego. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Y en principio... Igual me quiero quitar mierda de la mano. En plan... Esto no hace nada ya. No quiero tampoco generar muchas cartas en la mano. Y en principio no voy a hacer nada más. Sin más. Que juegue más mesas. Y es que... Vale. Ahora sí que voy a jugar esto. Ahora sí, ¿no? Esto no nos vale para nada. Llamada del conjurador. Bueno, sobre Calegos puede ser bueno, ¿no? Y atacar igual... O sea... Hacer tres puntos de daño ahí igual. No, lo que pasa es que puede curar. No, así. Vale. Vale. A ver, podría jugar Calegos esto. Tampoco está. Vale. Hostia. Buena troleada, ¿no? Y si pasionen más ahora... Nueve cartas. Ojo que se muere de fatiga, ¿eh? Otra llamada del conjurador. Vale. Podríamos hacer esto llamada del conjurador. Sinergias locas, ¿eh? ¿Esto cuánto cuesta? Esto cuesta cuatro. Y esto, ¿no? Vale. ¿Puedo matarle eso? Y jugar esto, yo que sé. Luego puedo hacer Calegos llamada del conjurador. Y histeria colectiva, ¿vale? No sobrevive eso. Quiere matarlo, vale. Otro albatros. Pues voy a jugar esto. Otra piroexplosión. Madre mía, tío. La madre que me parió. Ojo, pues igual la jugamos, ¿eh? Igual la jugamos, tío. Porque a la vuelta le matamos, ¿eh? Bueno, no, 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 no. No tengo dragones para activar esto. No sé si me queda alguno en el deck. Que no me mate, que no me mate el Kaleckos, macho. Resurrección. Joder, pues ni tan mal, ¿eh? Joder, pues ni tan mal, ¿eh? No le ha salido tan mal, ¿eh? Puedo tirar otra piroexplosión a cabeza. A ver, vamos a ver qué nos da esto. Un truco de magia, ¿vale? Podría tirar, sí, otra piroexplosión a cabeza. Para que tenga un poco de miedo. Porque matarle no le matamos, ¿no? No, matarle no. Además se va a curar bastante. Supongo que eso es inevitable, ¿no? No le matamos, ¿no? Si tuviésemos otro... No, ni con otra bola de fuego. Ni con otra. A ver, no quiero que se curen mucho. Así que igual... Es que se va a curar, pero... Se va a curar inevitablemente, ¿no? Vale, y juego otro, ¿no? Hostia. Intelecto arcano, ¿no? Tormenta, ¿no? No quiero tampoco aquí robar mucho más. Qué partidas más locas, colega. Vale. Área. Otro albatros, vale. Contrahechizo. Jugar esto... Ya no nos vale para nada, ¿no? Al menos, pues no sé. Tirarle luego eso. Counter, ¿vale? No sé. Entonces, no convoca, ¿no? Porque no se resuelve, ¿no? El hechizo. Entiendo. Entiendo que no, vamos. Eh, eh. Pues le acelero la fatiga, ¿eh? Igual lo juego, tío. Flamestrike. Misterios antiguos. Vale. A él le quedan tres cartas. Me lo estás poniendo fácil. Vale. Y... Le tengo que tirar una bola de fuego ahí, sintiéndolo mucho. Porque se va a curar más. Le quedan dos cartas, ¿eh? O sea... Dos cartas. Misteria colectiva. Limpia todo. Esto no hace nada, como ya he dicho. La mano ya, pues... No es muy buena, pero... Pero no sé. A ver qué sacamos de aquí, ¿no? A la partida es surrealista. La partida es... La partida es surrealista. Eso no lo podéis negar. Completamente surrealista, macho. Completamente surrealista. Vamos a jugar los albatros. Yo qué sé. Le queda una carta. Hombre, tiene... Le puedo... Calacron, ¿no? Que lo llevará. Entiendo. Entiendo yo que sí. Pero igual está diciendo... Espero, espero, ¿no? Espero... Espero a que me juegue algo, ¿no? No sé. Penitencia, vale. Otro albatros. Congelo eso. Juego otro albatros. Para que me vaya poniendo más mesa él. Y limpiar con fogonazo. Es que no sé qué le queda exactamente. Vale, no tiene dragones. Está viendo que se... Va, se tiene que curar la cara, ¿no? Está viendo que se tiene que curar la cara porque... Uf, esto es bueno, ¿no? Ojo. Ojo, ojo. Con esto podemos hacer algo, ¿no? Qué partidas más random, colega. Qué partidas más random. La madre que me parió. Con esto metemos un... Uf. Hay que matar... Hay que matar Katrina, ¿eh? El albatros de antes. Y esto se activa. Porque tengo esto, tío. Pero qué coño es esta mierda, tío. El pavo tiene que estar... En plan diciendo... Pero... O sea... Estoy soñando. ¿Qué es esto, tío? El pavo tiene que estar diciendo... Estoy soñando, tío. O sea... Buah, y con esto le acelero todavía más la fatiga. Aunque yo también. Bola de fuego rodante, supongo, ¿no? Más áreas. Dios mío, pero qué troleada es esta. Madre mía, tío. ¿Qué es esta troleada? ¡No! Hostia, es verdad que tiene... ¡No! Ah, vale. No tiene el arma. Es verdad. No tiene el arma. Bueno, me ha matado el bicho ese que... Podía ser útil, ¿no? Contrahechizo, ¿vale? Y yo qué sé. ¿Juego esto? Para generar más daño. De momento igual no hace ni falta. Bueno, no lo sé. Es que no sé qué tendrá, sinceramente. Pero es un contrahechizo lo que... Esto, o sea... Estamos... Cubiertos frente a un área. Vale. Pues GG. GG. ¡Qué locura, tío! La madre que me parió, tío. La madre que me parió, tío. Una partida y ya lo hemos visto todo. O sea... En este vídeo hemos... O sea, en solo esta partida hemos visto ya todo. Todo lo que teníamos que ver se ha visto, tío. O sea... No sé, tío. Si Trolden quiere subir la partida entera, pues que la suba, ¿sabes? Porque la partida entera... La partida entera tiene que... Tiene que estar subida. O sea... O sea, no es que sea una jugada en concreto, ¿sabes? El típico funny moment que dura un minuto. No, no, no. Es que el vídeo entero de principio a fin es un funny moment, tío. El vídeo entero. El final ha sido lo más random que he visto en mi vida, tío. O sea, me he tenido que pellizcar porque no sabía si estaba soñando. O... O qué cojones estaba pasando, tío. Ha sido como súper extraño, tío. No sé. Como muy random todo. Bueno. No hace falta decir que esto es algo... Pues... Evidentemente... Meme no. Lo siguiente a meme. No sé ni cómo hemos conseguido ganar la partida, sinceramente. O sea, esto es algo que sobrepasa los límites de lo meme. Sobrepasa con creces los límites de lo meme. Pero, bueno. No sé. Lo he traído más que nada. Con la idea esa que tenía en mente, ¿no? O sea, de... De bueno. Bueno, pues... Para que no me trolees más, hijo mío. El que hace esto, pues ya... Se esfuma, ¿no? Entonces, vete a saber. Igual con el que hace esto hubiese ganado la partida mucho antes. Vete a saber. Pero, bueno. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hemos conseguido ganar. No sabemos muy bien ni cómo. Con... Con... Bueno. Con el... El poder de lo mejorado del asalto al templo celestial. Evidentemente, no invirtéis recursos en crearos este mazo. Pues, ¿por qué no? O sea, esto evidentemente es como rollo, pues, for fun. Podéis jugarlo en casual si tenéis las cartas. Y fuera. No hace falta mucho más. Vamos. O sea... Ya habéis visto que, bueno. De hecho, igual otro emparejamiento, pues, más agresivo, pues, igual hasta nos hubiese costado más, ¿no? Digamos que tampoco es... No hay una win condition clara. O sea, digamos que la win condition, entre comillas, más clara que hay es hacer al estraza. Tirar pyro explosión con esto teniendo un dragón. Y luego una bola de fuego. O sea, como una especie de OT casi bastante rebuscado. Tampoco llevo muchos dragones. Por lo que esto tampoco es que sea muy, muy fácil que se active. Sí que es cierto que son dragones muy de late game. O sea, como muy pesados, ¿no? De mucho coste. Entonces, van a estar ahí como bastante tiempo en la mano, ¿no? Entonces, puede que no lleves... No llevando muchos dragones, pues, bueno. Como activador, solo te hace falta para activar... Pues, esto y esto, ¿no? Así que, bueno, gente. No digo mucho más. Voy a dejar el video por aquí. Espero que os haya molado la partida. La verdad es que es una partida de las que... De las que, vamos, ya no me acordaba de las típicas... De las típicas del canal de hace tiempo. De las típicas muy, muy, muy épicas. Y una troleada, vamos. Una troleada de principio a fin. Yo me lo he pasado en grande. Espero que os haya molado el video. Y nada, si os mola este tipo de contenido, intentaré traer más este tipo de contenido. O sea, mazos muy rebuscados, ¿sabes? Mazos como... O sea, muy cogidos con pinzas. A ver, el concepto es bueno. O sea, el concepto y la idea es buena. El de querer cambiar el poder de héroe, ¿no? Pero claro, o sea... Que la idea y el concepto sea buena no quiere decir que el mazo funcione bien y que sea competitivo, ¿no? Eso, pues... Es... Ya... Eso ya son... Son otras... Otras historias, ¿no? Así que nada, gente. Voy a dejar el video por aquí. Espero que os mole. Y nos vemos en los siguientes. Adiós.